de su equipo, que no no es su trabajo particular, sino de las distintas áreas que integran este organismo. Y pues yo seré muy breve, la verdad es que la remisión de cuentas y la transparencia en democracia constitucional son fundamentales porque les permite a los ciudadanos tomar decisiones. Y una ciudadanía, o construir ciudadanía, entre ellos es participación en la toma de decisiones, pues esto coadyuva a que la gente tenga información para, insisto, para poder tomar de manera...